La hidra de la corrupción y sus millones de cabezas, esa es nuestra seña de identidad, la segunda naturaleza del mexicano, una peste negra que permea desde los pinos y el grupo de oligarcas que gobierna el país hasta grandes sectores de la comunidad. La corrupción, que el presidente Peña alguna vez llegó a asegurar, no es tema exclusivo de México, sino un fenómeno mundial y un tema casi humano que ha estado en la naturaleza humana y en la historia de la humanidad. La corrupción es un tema, insistió, de orden cultural. Mientras tanto, nosotros, mis valedores, nosotros inermes, desprotegidos, todo por culpa de nuestra propia ignorancia. Y si no, a ver, en esta semana, ¿cuántas horas dedicó alguno de ustedes al aprendizaje de la historia y la teoría política? Y, por otra parte, ¿cuántas horas dedicó a deleitarse frente a la televisión, el clásico pasecito a la red, las telenovelas, las jovencitas en pura pantaleta moviéndolas, las pantaletas? ¿Cuántas horas dedicaron ustedes a la televisión, mis valedores? Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra pasividad, apatía y desidia y no más. Combate a la corrupción, pero a fondo. Bandera que fue de campaña de Peña cuando candidato presidencial, como en su momento lo fue de Miguel de la Madrid y de sus antecesores y quienes vinieron después de él. Combate a la corrupción. Y sobre su prometido combate a la corrupción, ¿qué informó Peña, por ejemplo, en su segundo informe de gobierno, oirían tal documento anticorrupción? Los líderes Moreira, Montiel, los Fox, los Salinas y Carlos Romero de Shams, ¿lo aplaudirían? ¿Aplaudirán este nuevo documento anticorrupción que Peña acaba de firmar a México? El México del tartufismo, la simulación, la gesticulación, el atole con el... Bueno, ¿por qué ya no tengo 17 años? No únicamente era yo galancito, no era feo del todo. Y además tenía cierto magnetismo que me acercaba a las compañeras. O sea, no seas... Pero en fin, de tener 17 años, les creería, les creería yo a estos. En fin, algún comentario al respecto, les suplico que tengan en cuenta que este, nuestro espacio comunitario de Domingo 6, es, y se note una diferencia, con programas de radio comercial, que cuentan con temas distintos y otros radioescuchas, en donde solamente los comentarios, los mensajes, pues son desahogos hepáticos, son nada más el respirar por la herida. No, nosotros el vuelo, nosotros el ideal, nosotros la reflexión, nosotros, dignos de nuestro espacio en Radio UNAM, aunque no tengamos la FM, pero tenemos AM, y que entendamos el valor que significa expresarnos en este espacio comunitario, nuestro Domingo 6, que ya debe ser de nueva cuenta Domingo 7, como lo era antes. Si alguno de ustedes me dice que debe volver a ser nuestro Domingo 7, lo será. Pero por lo pronto, elevarnos. No, que... 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 Pérez su ratero, y que... Caramba, caramba. Mire, les voy a decir muy rápidamente, en Don Pablo's, el buscón de Quevedo, Picaresca Mexicana, llegó, habla en primera persona el protagonista, llegó Don Pablo's, era un niño de escuela, todo golpeado, y le dice la mamá, Oye, ¿qué te pasó? Pues me peleé con otros, caramba, pero no debes hacerlo, y cómo no, si dijeron que tú eras prostituta. Y empecé a sospechar de mi madre cuando en lugar de enojarse soltó la risa y dice, hay cosas tan obvias que no hay para qué andarlas comentando. Así digo yo a sus buenas Mercedes, que este es ratero y aquel también bueno. Pero, acusación que se haga, prueba que se aporta al respecto. En fin, ustedes sabrán, en ausencia de la compañera Isabel Macías, ahora proporciona a ustedes los números telefónicos aquí para esta ciudad y toda la zona metropolitana, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Ahora, LADA, sin costo para ustedes, cero uno ochocientos cincuenta, cincuenta y dos, seiscientos ochenta y ocho. Ya el compañero Cuicláhuac Acuña, además de haber instalado aquí este video para que ustedes puedan, los que quieran, encontrarlo en la página valedor.org, además ya está auxiliándonos en el teléfono. En fin, que nuestra corrupción es el santo y seña de un México que la ha venido arrastrando desde que comenzó su existencia en calidad de Nueva España, hasta el día de hoy, encubierta en algunas épocas, solapada o descarada en algunas más, tal vez nunca antes se había atrevido a alcanzar los excesos de los tiempos actuales. Ese hediondo foco de corrupción difícilmente pudiese superar al del Sindicato Petrolero de Trabajadores de la República Mexicana que tiene de dirigente a Carlos Romero de Shams. Eso suponíamos algunos, pero sí, hoy mismo, al regresar el energético a las manos extranjeras de las que el presidente Cárdenas arrebató en 1938, semejante maniobra ha rebasado los límites de la composición, composición, corrupción, caramba, descomposición, en nuestro país, a México. Cárdenas arrebató, Y pues ahora la solicitud de perdón presidencial. Ustedes ya le perdonaron. Don Cresencio Suárez ya le perdonó. Pues ese signo con la cabeza es dubitativo. Lo mismo puede decir que sí, que no, que quién sabe, o que después, o que no me esté preguntando a mí, eso, esa especie de caracolito significa que usted no. Pues que no lo sepa el señor presidente, porque se va a poner triste. Si fuera la época de Fox, ya estaría con el Prozac. Se dice. Fox el Prozac. Se dice. Yo no tengo pruebas. El carnicero del sexenio anterior, ni decir que él era un ebrio de gloria, de poder, ebrio de gloria y poder. Bueno, entonces, perdón presidencial, Arturo Rodríguez García, en este semanario que llega muy temprano, que reviso y que trae asuntos como estos comentarios, repito, de Rodríguez García. Pidió perdón a la indignación causada por el escándalo de la Casa Blanca. Yo, mis valedores, acabo de escribir en Metro de Reforma, donde colaboro, que todo fue por la percepción. Pues por la percepción no se pide perdón. Ahora, esta frase que me parece que dice lo suyo. Oigan esto. El hombre hace al perdón. Perdón. El hombre hace el perdón. No el perdón. Hace al hombre. De nueva cuenta. El hombre es el que hace el perdón. No es el perdón el que hace al hombre. No. Perdón, pues caramba. Como dice un dicharajo populachero, vale más pedir perdón que pedir permiso. Ya lo hice, pues órale, perdóname. Y bueno, perdón. Pero, aquí el perdón fue por la percepción. Si ustedes, mis valedores, creen, me están oyendo y dicen ese es amarillista, o ese es vendido, o ese es comprado, o ese es la percepción de ustedes. Y por eso no se pide perdón. Es la percepción. Es cosa de ustedes. Si dicen, no, pues ese es inteligente. ¿Cuál es inteligente? Es un idiota. Pues la percepción. Y por eso no se pide perdón. En cambio, un acto mío, idiota, sí merece que pida perdón, ofrezca disculpas. Pero, en fin, la pura percepción no me parece que sea para pedir perdón. La percepción es nuestra. Ahora, alguien dirá, sí, pero el motivo de esa percepción es del presidente. Bueno, pues también ahí hay que reflexionarlo. Por lo pronto, Rodríguez García pidió perdón por la indignación causada por el escándalo de la Casa Blanca. En los hechos, las posturas no variaron en todos los casos, o lo hicieron a conveniencia. Los diálogos han sido infructuosos y engañosos, y el perdón no se pidió por el hecho de haber adquirido una costosísima propiedad a un contratista gubernamental favorecido desde que fue gobernador del Estado de México, Peña. La disculpa presidencial ocurrió el lunes 18, durante la promulgación de un paquete de leyes para crear el sistema nacional anticorrupción, que después de una larga batalla ciudadana y presiones empresariales, terminó doblegando al gobierno de Peña en su reticencia, si bien dicho sistema se implementará a finales de su administración. El acto de promulgación fue, como marcan los cánones, del pactismo, de felicitaciones al presidente, el único entre los oradores que habló de la Casa Blanca. Y acerca de este documento, alguien también comenta, y esos comentarios los van a escuchar ustedes después. John M. Ackerman Dice Abrirá jugosos negocios para una infinidad de consultores y expertos, entre comillas, pero también garantizará la continuidad del sistema de impunidad estructural que está destruyendo la legitimidad de las instituciones públicas. Y Jesús Cantú El párrafo segundo del artículo 108 constitucional es enfático. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y de acuerdo con las leyes, ninguno de los delitos vinculados a la corrupción son calificados como graves. Bueno, esto aquí no. ¿Y qué tal en Guatemala? Sigo leyendo. Esto contrasta con lo que sucede en otros países. Ah, pues aquí está. Basta revisar los acontecimientos en curso en Guatemala y Brasil. Y segundo, prometer acabar con la impunidad, pero hasta el momento todas las investigaciones de las autoridades responsables, como la del entorno titular de la SPP, la Secretaría de la Función Pública, o sea que es SFP, Virgilio Andrade, de sancionar a los funcionarios, a los funcionarios federales que incurren en responsabilidades administrativas, económicas y penales por los escándalos de corrupción, terminaron en exoneración. El problema, tal como señaló el mismo Peña, es de percepción o de ética, pero no jurídico, según ellos. Habla también Jorge Ramos Ábalos, mexicano que reside en Estados Unidos, habla del perdón, entre comillas, que pidió el presidente de México por la llamada Casa Blanca mexicana. Tiene razón en que causa mucha irritación entre los mexicanos. Por eso es necesario hacer una investigación independiente, no como la farsa realizada por Virgilio Andrade, dice Ramos Ábalos. Esto se resolvería con una investigación sancionada por la ONU, como ocurrió en Guatemala, pero el perdón peñista no es suicidio político, por eso el próximo... ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí ya viene el catálogo de buenas intenciones que me repatea. Por eso el próximo presidente, quien sea, se debe comprometer a investigar y enjuiciar. Repito, si tuviera diecisiete años, hasta me alegraría. ¡Uy, qué bueno el próximo! ¡Caramba! Esto es no tener conciencia de enemigo histórico, señor Ramos Ábalos. Pero sigo leyéndolo. Quedan muchas dudas. El presidente reconoció que él cometió un error. Miren la gradación. Un error. ¿Entienden ustedes? Un error es pisar el pie del compañero Crescensio cuando voy a darle un disco como el Exsultate de Mozart del día de hoy. Lo pisé. Perdón, cometí un error. Ese es un error. Pero, la Casa Blanca, un error. Bueno, reconoció que él cometió un error. Esto es raro, dice Ramos Ábalos. Esto es raro. ¿Acaso no habían dicho que la Casa Blanca la compró su esposa, no él? No está claro de dónde salió el dinero para comprar una propiedad de siete millones de dólares. La suma de salarios no da. Fue un regalo o una oferta de un contratista gubernamental para agradecer los proyectos que le concedió Peña como gobernador del Estado de México y como presidente. Pedir perdón no es culpa, Peña. Muchos mexicanos no le creen. El conflicto de interés es patente. No es un problema de percepción. Se trata de una conducta ilegal, dice Ramos Ábalos. Una familia, la presidencial, se benefició por su puesto. Por su puesto. Es inexcusablemente un acto de corrupción a los más altos niveles. Aunque el presidente diga que no violó la ley. Lo más grave es que ninguno de los involucrados en la compra de la Casa Blanca, el presidente, su esposa, el contratista y el supuesto investigador sufrió ningún daño. En cambio, los periodistas que hicieron la denuncia perdieron su empleo. Está claro que fueron despedidos por presiones directas de los pinos. Eso se llama censura, dice Ramos Ábalos. Y ustedes, que han leído Historia Universal, saben que entre las tribus bárbaras, cuando un mensajero iba a dar malas noticias al dictador, al matasiete aquel, era sacrificado. El mensajero, el mensajero, culpa no tenía ninguna, pero así era. Esta Casa Blanca es, etcétera, 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 caiga. El equipo de investigadores de la señora Carmen Aristegui, con todo y ella. El mensajero se ha sacrificado. La señora Guadalupe Loaesa transcribe opiniones del país, el periódico español, puras comillas. El presidente reconoció que el reportaje difundido por la periodista Carmen Aristegui en el 2014 causó gran indignación. La investigación revela que el mandatario y su esposa, la actriz Angélica Rivera, poseían una lujosa mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La casa fue construida y vendida por una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, que ha sido favorecido con más de ochenta contratos por la administración del presidente priista. La revelación lleva al despido del equipo de periodistas y obligó al gobierno a abrir una investigación por un presunto conflicto de interés. La secretaría de la Consejería policía en el principio groups de interés. La secretaría de la función pública, parte del gobierno, no encontró delito tras meses de pesquisas. Dice Peña que cada día está más convencido y decidido a combatir la corrupción, y todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. Y aquí la pregunta ingenua, pero si todas las mañanas el presidente se ve en el espejo, ¿por qué hasta ayer fue realmente autocrítico y pidió perdón? Esto no tiene ninguna razón de ser, esto no es válido. Sin embargo, yo tengo una percepción particular acerca de la facha, de la vera efigie, de Virgilio Andrade con sus regitos en la frente. No tengo ninguna razón como para meterme con su aspecto físico. Si me viera a mí, o se pondría, o soltaría la risa o se pondría a llorar. Pero en fin, a mí este individuo que ya no está en la función pública siempre me pareció falto de, ¿cómo dijéramos? Ah, pues si estoy en el video, no voy a hacer lenguaje gestual para nada, pero sí falto de enjundia que allá decimos. Bueno, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que presentó este lunes su renuncia al presidente de la República para permitir que la institución funcione a plenitud dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Cuadrarse y decir, misión cumplida. Ahora, sigo leyendo, la salida de Andrade ocurre a unas horas de la promulgación de la reforma que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción y que establece que el titular de la SFP sea nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. Para la SFP se ha establecido un aspecto fundamental, que el secretario que participe en el susodicho sea nombrado por el Ejecutivo, pero ratificado por la Cámara Alta del Congreso. Es así, dijo Andrade, como se da el día de hoy el inicio de una nueva era en la SFP. Y luego, entre comillas, sus palabras. Por tal motivo, decidí presentar hoy mi renuncia como secretario, a fin de que el Ejecutivo cumpla a cabalidad con el mandato constitucional, con un secretario debidamente nombrado y ratificado por el Senado. No, 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 aquí hay un contrasentido, nombrado por el presidente y ratificado por el Senado, pero no vamos a ir con estos puntitos finos, si todo es un bataclanque bueno. ¡Gracias! 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 Aquí está la crónica puntual de lo que ocurrió en el patio de honor. ¡Gracias! 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 Se viene hablando desde que México fue independiente, 1821, y quien lo independizó se llamó Agustín de Iturbide, 27 de septiembre de 1821. Detrás de él, el plan de la, o la conjura de la profesa, con el canónigo Montiagudo detrás. Así que él fue quien dio la independencia de México, junto con Guerrero, pero Guerrero quedó en un segundo plano, no más abrazó, en el abrazo de Acatempan, abrazó a Iturbide, y en la entrada triunfal de la revolución trigarante, pues se perdió en el tumulto guerrero, lástima. Pero la historia dice quién dio la independencia, aunque después se erigió en emperador. Y los de los pinos, a partir de, ¿quién vamos a decir? De Miguel Alemán, para no ir, para, dejo atrás dos. Y dejo a Cárdenas, que para mí es intocable, aunque cometió tremendos errores, eso sí, errores, pues qué son los demás, si no emperadores, igualmente. Entonces, el presidente firmó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en el patio de honor de Palacio Nacional ante legisladores, gobernadores, representantes de la Suprema Corte e integrantes de su gabinete. Al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente dijo que se trabajará para erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley, de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos, que se desempeñan de forma íntegra y honesta. Y dijo, podremos reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones y en sus autoridades. Señor que maneja la manija del cilindro de mi vida. Yo quiero ver esto. ¿Por qué no hace favor de darme, no mucho, unos ochenta o noventa años más de vida, para ver que se reconstruya la confianza ciudadana en sus instituciones y en sus autoridades? Si me deja usted, el señor de la manija del cilindro, yo soy el mono nada más, vivir un poquito más de sesenta, ochenta años, aquí voy a hacer un programa de Radio UNAM para decir a sus buenas mercedes desde nuestro domingo seis. Ya la confianza ciudadana en sus autoridades es un hecho por todo el país. Y voy a proclamarlo desde este micrófono, que el nuevo sistema anticorrupción, dijo el presidente, representa un cambio de paradigma que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción. Todos los días, dijo, en buena medida, gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción de servidores públicos y de particulares. Pero, si se va a erradicar la corrupción y se va a regresar a nosotros la confianza en el servicio público, antes que nada, hay que dar un bofetón a los que se están riendo, comenzando con Romero de Chams, con Arturo Montiel, con las honorabilísimas familias Fox y Salinas, en donde no solamente Adrianita destaca, sino también Raúl, Raúl Salinas, todos ellos que no se rían, porque esto es serio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, debe el PRI señalar a corruptos. Repito, mientras ustedes acepten el catálogo de buenas intenciones, o inclusive lo practiquen, mal andamos. Debe, pues se debe, se debe, el católico debe, dije alguna vez, el católico debe cumplir los diez mandamientos de la ley mosaica, la ley de Dios, debe la sociedad tener sus valores, sus principios, sus convicciones, debe el gobierno ser limpio, debe, bueno, catálogo de buenas intenciones. El enfermito debe curarse, el, aquel al que se le fue su única, su amantísima, debe reconstruir su corazón hecho pedazos. ¡Ay, qué cursi me escuché, su corazón hecho pedazos! ¡Qué sangro! Bueno, entonces, debe el PRI señalar a los corruptos, dijo, este hombre Ochoa, no sé si se llama Enrique, ¿quién carambas es Enrique Ochoa? Pues es nada menos que el dirigente nacional del PRI, y él aseguró que su partido está obligado a señalar a los funcionarios del tricolor que incurran en actos de corrupción, los que incurran, no los que ya incurrieron. Durante una conversación transmitida anoche en Facebook, el nuevo líder insistió en que, ¿qué será el Facebook? En que, tenemos que ser los primeros en señalar casos desde cualquier funcionario público que venga en las filas del PRI y haya traicionado a la sociedad y se haya corrompido. Tenemos que señalarlo, pedir investigación correspondiente a Virgilio Andrade. Que se fiscalice, y en caso de que las pruebas así lo acrediten, debemos pedir hasta la destitución del cargo. ¡Ah, qué bonito! Como para ponerle música. Como les digo, pues restituyanme el candor. Yo era cándido cuando comencé aquí, hace cuarenta y tantos años a hacer programas de radio en FM y en AM. Era cándido, yo decía, pues a lo mejor, no voy a decir mi edad, pero yo decía, a lo mejor, este presidente nuestro, Pascual Ortiz Rubio, y así seguía, y así seguía. No voy a decir mi edad. Y después de Pascual Ortiz Rubio, seguí, seguí. Bueno, deben los PRIistas señalar a los corruptos, dice Fernández Menéndez. A pesar, a ver, a pensar que con encarcelar a alguien se reconstruye un tejido social y se reconcilia una sociedad, como había dicho el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, respecto a encarcelar al gobernador César Duarte, es una falacia. Está de moda y todos hablan de mandar a la cárcel a sus predecesores. Muchos hacen de ellos su única agenda política o lema de campaña, la mafia del poder. Pero no se dan cuenta que la cárcel, no se dan cuenta de que la cárcel no sirve, no alcanza para gobernar. Le sucede a Claudia Pavlovich, en Sonora, con Guillermo Padrés, pero mucho más a Jaime Rodríguez, en Nuevo León, con Rodrigo Medina, a Arturo Núñez, con Andrés Granier, él ya está en la cárcel. Y si siguen así, le sucederán a Corral, con Duarte, a Miguel Ángel Yunes, con Javier Duarte, a Carlos Joaquín González, con Roberto Borges. Todos dicen, voy a meter a la cárcel al corrupto antecesor. Pero, por supuesto, todo se queda en jarabito de pico, como entonces decíamos. Ahora, los que roban. Hay algunos confesos, como este. A ver qué les parece. Se llama Hilario Ramírez Villanueva, es Edil Nayarita y es folclórico. Pero, dijo, ¿que le robé a la presidencia municipal? Sí le robé. Sí le robé. Poquito, poquito, porque está bien pobre. Le di una rasuradita, nomás una rasuradita, pero con lo que esta mano me robaba, y mostraba su mano derecha, con esta otra mano se lo daba a los pobres, y alzó la mano izquierda. ¡Ay, qué bonito! Sí robé, pero robé poquito. Ahora, alguien de una manera exultante, como en exultate jubilate que estamos oyendo, exultante en español, del latín exultate, alegrense, alegría, de manera exultante, repito, habló Fox. ¡Caramba! Habló Vicente Fox. Él es honesto, es honrado, y qué manera de disfrutar de su centro Fox, que nadie se mete a investigar. Bueno, dijo Vicente Fox acerca del perdón presidencial. El perdón franco y sincero han de perdonar la creatividad en los adjetivos franco y sincero. El perdón franco y sincero del presidente Peña no tiene nada que ver con el que en 1982 ofreció otro mandatario en funciones, José López Portillo, quien con lágrimas de cocodrilo, Esto es hablar, es crear mientras se comunica. Con lágrimas de cocodrilo, pidió perdón a los desposeídos y marginados. La acción de Enrique marca un compromiso serio para combatir a fondo la corrupción, lo que le puede brindar un magnífico cierre de administración en los poco más de dos años que le restan de gobierno. Hago un efusivo reconocimiento a Enrique por la grandeza y la humildad que tuvo para pedir perdón sincero a los mexicanos el pasado lunes en ocasión de la promulgación de la ley anticorrupción. Nunca nadie antes tuvo los pantalones para pedir perdón de esa forma por los errores cometidos. Así que fueron errores. Bueno, ¿cuánto le deberá Vicente Fox al sistema de poder del que forma parte? Esto sucedió en abril del 2009. Los diputados congelan la revisión a cuentas de Fox a pesar del ordenamiento constitucional que los mandató a aprobar esas cuentas públicas pendientes y que corresponden al 2005 y al 2006. Jesús González Ismal, entre otros funcionarios, aportó todas las pruebas para demostrar la corrupción de Fox. y le dijeron a González Ismal calla boca, calla boca y no se ha vuelto a saber del tal expediente que se abrió para ver los negocios, las finanzas de Fox que así levantó su centro Fox y todos tan tranquilos. Entonces, los diputados congelaron revisión a cuentas de Fox a pesar del ordenamiento constitucional que les mandató a aprobar esas cuentas públicas pendientes y que corresponden al 2005 y 2006. En su lugar, aprueban dictámenes que consideran prioritarios como seguridad y justicia. No vamos a investigar los dineros con que Fox elevó y construyó su centro Fox. Primero vamos a hablar de seguridad y justicia. Y un panista sacó la cara, eso es un decir por Fox, yo meto las manos por el expresidente, pero no por sus gastos, mis valedores. Todo esta pudrición es México. Pues, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Crescencio Suárez, ¿sabe usted qué programas hay que chuparse esta tarde después de comer? Don Daniel Cruz, hable, dígame usted qué programas hay en la tele para... Es domingo el pasecito a la red. Ah, el clásico pasecito a la red. Ya se inició la temporada. Ya se inició. Bueno, entonces, a sentarse a dos nalgas a ver el clásico pasecito a la red. Y ahora, ahora, recuerdo a sus buenas mercedes, cómo nos... Miren, cómo levantamos un edificio si nunca hemos estudiado arquitectura, cómo hacemos una trepanación si nunca hemos estudiado medicina, cómo vamos a hablar de política, sentir la política, tratar de corregir los errores de los que dominan el gobierno de este país, los oligarcas, si no conocemos teoría política. Solamente lo que les dicen en la tele, oyen lo que les dicen en la tele, esos son voceros oficiosos del sistema de poder. Vamos a seguir pensando con cabeza ajena. En fin, les ofrezco el taller de teoría política. Una mano sosteniendo la historia y otra mano la realidad objetiva hoy día. Por ejemplo, por estas fechas estamos analizando los tremendas interrupciones, no, 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 irrupciones de los embajadores, todavía ministros de Estados Unidos en asuntos de nuestro país. Es asqueroso, es horroroso, pero nosotros allí estamos. Entonces, eso, nuestro taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y allí mismo, como viene sucediendo desde hace muchos años, nuestro taller de lectura para ir saliendo del subdesarrollo de la mediocridad, allí no hay reglas, no es aprender nada, es sentir, es abrirla, no tanto la mente, cuanto la vida interior, la sensibilidad, la imaginación. También en el Centro Cultural El Juglar, pero los domingos, al rato allí voy a estar, de una a dos y fracción de la tarde. Y ahora, entre los mensajes de ustedes, hay esto mucho, muy importante para mí. Emma Sandoval, de la Cuauhtémoc, solicito a los radioescuchas, cobijas y ropa para el plantón que está en la Ciudadela. También requieren comida. En la Ciudadela está el centro de apoyo. Los maestros de provincia requieren medicamentos. Bueno, dice que ha sido y tiene el libro Mis Valedores al Poder Popular, pues sépase compañera Emma Sandoval que está absolutamente agotada esa edición en Grijalvo. Gracias. Entonces, miren las vueltas de la historia. Estamos hablando de la Ciudadela en 1913. Desde 19... Bueno, 1913. y ahora en la Ciudadela se requieren cobijas, ropa, medicinas, alimentos para los maestros de provincia que están en esos sitios. Había un poco de efectivo que ustedes habían aportado para el centro de acopio del Valedor y eso de inmediato se podría hacer llegar a los maestros. Pero ahora que saquearon mi residencia es una especie de casa pero no es blanca. Es horrendamente tasajeada en sus muros exteriores por los grafiteros. Hasta letreritos. Hace poco había un letrero ya no sé por qué ya no que decía Mojarro es y decían que tenía yo preferencias sexuales para el mismo sexo nada más que en una sola letra en una sola palabra cuatro letras pero así en el muro bueno como si eso me afectara entonces ya se llevaron el dinerito que había en la caja de nuestro centro de acopio del Valedor lástima dice Pedro Rojas Rosales el perdón del ay ay señor esto es del del estas estos adjetivos son de programas de la de la radio comercial y pues es gente que no tiene muchas luces es gente que se va nomás como le digo al eructo del hígado no no bueno pero dice está la hace con el apoyo de las mis no no Pedro Rojas lástima hubo un Pedro Rojas en un poema maravilloso de César Vallejo así se llamó Pedro Rojas precioso el combatiente de la guerra civil Pedro Rojas hace rato les dije volar subir elevarnos es que el espíritu huele y aquí lo que menos hay es cobarde ratero miserables no eh ratero bueyes vámonos eh Gerardo Yañez artista plástico que dice mineral de la de la reforma ah en mineral de la reforma Hidalgo mi hermoso y lastimado país está habitado por una masa de esclavos victimizados por su propia ignorancia y desamor hacia México y sus hermanos mexicanos lógicamente es fácil deducir que sea tan fuertemente dominado por los criminales herederos de las mafias ancestrales en el poder qué triste es oír siempre las mismas fechorías día tras día año tras año siglo tras siglo las mismas fechorías y la misma respuesta solamente renegar profesora fuentes la música que está tocando se anunció como sinfonía es una fuga ay 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 nunca dije que era sinfonía para nada ni es fuga tampoco gracias cuanto moche que me saluda lourdes jauregui también peña pide perdón a carmen arestegui le va a devolver su empleo alfredo encino de catepec solo una petición maestro por favor desarrolle reforma educativa en su momento en su momento desdichadamente para todos nosotros estos programas no están no están programados para peticiones así en su momento Ernesto Ortiz ahora pide perdón por su casa blanca eso de nada beneficia a la muy pregonada anticorrupción Rebeca Domínguez volví a leer el laberinto de la soledad y es increíble como lo que escribió hace ya tanto está vigente no todo Rebeca Domínguez mucho de eso ya es obsoleto por ejemplo los pachucos y demás cuando habla de la etapa de la independencia de la revolución dice que la revolución nos dio identidad abre este hombre ha hecho ahora este hombre ha hecho lo contrario lo que teníamos se ha desbaratado se ha privatizado el petróleo se han privatizado bancos la clase media está destruida Carlos Ramírez Noriega de Puebla saludos bueno gracias este país está constituido por una mayoría de gente que no tiene dignidad no conocen la vergüenza el honor su mansedumbre se ha incrementado con el tiempo 500 años de mansedumbre pienso que este país de bueyes no va a reaccionar vendrá un bollero externo Trump que vendrá a poner en orden a los bolleros de aquí nosotros seguiremos en la condición de bueyes y dice de una mujer que tenía dos libros el pueblo que quería crecer y manual del ciudadano contemporáneo pero llévese usted léalos con mucho tiento porque esta señora ya muerta era reaccionaria totalmente pero yo he leído estos libros la Luis Roldán hace tiempo usted comentó el término caquistocracia la Casa Blanca es un claro ejemplo dice Teófilo Teófila creo Rivera soy paciente del DIF desde hace un año que no funciona el taller de ortopedia no hay terapias no hay consultas esto es el DIF de Zapata 300 que está pasando no sabemos solo nos dicen vuelva después Julián Barquin por favor denle al maestro Mojaro señal en FM Alejandro Alemán felicidades bueno yo opino que le cambie el nombre a domingo 7 le pido a los directivos de Radio UNAM que le dé dos horas y señalen FM como ve Cresencio Suárez será bueno domingo 7 de nuevo le parece bueno dentro de ocho días que esté aquí la compañera Isabel Macías voy a decirle que comencemos a hablar una vez más de domingo 7 fue original este es el nombre original y también quiero traer ante ustedes el nombre de una benemérita directora de radio una Beatriz Beatriz alguien que todavía tengo tiempo que me diga eh eh nieta hija del rector el rector del 68 dígalo eh eso Beatriz Barros Horcasitas muchas gracias Beatriz Barros Horcasitas me dijo porque no hace un programa en domingo este lo hago y dije que se llame domingo 7 dice pues ahora salga usted con su domingo 7 Beatriz Barros Horcasitas cuánto bien me hizo mientras yo estuve aquí día con día de lunes a domingo pero en fin eso es historia Jorge Salinas vámonos ya no esté pateando el pesebre no sea malagradecido ahora dígame rápido cuál es el pesebre el PRI Peña Radio UNAM ¿qué? ¿quién? dice Julio Salgado un país petrolero que compra gasolina al extranjero es criminal el gobierno PRI está bien empresarial y siguiendo una falsa economía está entregando los bienes de la nación al imperio gringo de obedeciendo así a dictados extranjeros y no a la voluntad del pueblo allí falta independencia hay soberanía e independencia independencia se refiere a un país extranjero y soberanía que haya potestad en todo el territorio ahora pues hay varios varios zonas varias zonas y aún estados que ya salieron del control del estado no vuelvo a tomar un poco de alimento me regalaron un pan y tengo la boca con pan entonces las reformas educativas energética de salud de agua y laboral es igual a privatización por otro lado bien se ve que estamos dolarizados por el imperio gringo el ejemplo un ejemplo radio unam hace honor a la música extranjera y no a la nacional independientemente que la música no tiene fronteras pero donde queda nuestra cultura así ah bueno ya a ver a ver este si lo puedo si lo puedo ver a ver y ya rápido nos vemos y nos vamos a ver a ver a ver buenos días aquí en Tulancingo Hidalgo la transmisión es pésima bueno no tenía por qué estar mejor en Tulancingo me dicen que por todas partes se oye mal y que hay baches y que cuando yo digo el señor se interrumpe en fin pues esto fue todo por hoy agradezco en primer lugar a Cresencio Suárez en el control técnico y en continuidad a Gustavo López Romero aquí estuvieron en el video y en el teléfono Cuitlago Acuña y en el teléfono únicamente el compañero David Cruz mis valedores los espero en la en el juglar y por lo pronto a salir de esta mediocridad ánimo Música 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 Gracias por ver el video.